Estás tratando de invitar al mundo médico con medicinas quizá alternativas o con integrativas o como le llaman funcionales, que sean parte de la fiesta, que digan, a ver, yo no atento contra ti, simplemente traigo otra voz, traigo una idea que vale la pena que platiquemos de esto y no la descartemos porque no hay peor ignorancia que descartar o invalidar una voz cuando no se conoce, esa es la ignorancia más brutal, ¿no? Bienvenidos a Volver al Futuro Podcast, donde platicamos con las mentes que nos impulsan a crear el nuevo paradigma de salud y bienestar, conducido por Víctor Zadia. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, el día de hoy nos acompaña el doctor Ricardo Mitrani. El doctor Ricardo Mitrani es un reconocido odontólogo experto en estética dental, su posgrado y maestría los hizo en la Universidad de Washington, ha dictado más de 500 conferencias en diversas partes del mundo, así como publicado extensamente. Es miembro de la Facultad de Spare Education en Arizona y miembro de múltiples organizaciones científicas en México y Estados Unidos. Ricardo, gracias por estar aquí. Placer, querido Vic. Sé que en estos últimos dos, tres días ha habido algunos movimientos importantes en tu vida familiar y personal y digo, no puedo no empezar esta entrevista sin preguntarte cómo estás y qué está ahorita pasando por tu mente y tu corazón. Es muy interesante que preguntas y que arrancas así. De hecho, en mi cabeza había pensado yo en hacer un pequeño disclaimer y hay una frase que me gusta mucho que dice algo así como explicación no pedida, culpabilidad manifiesta. Uno busca justificar el por qué suena o el por qué quizá quiere darle más contexto a la comunicación. Y la realidad es que sí, efectivamente, yo estoy pasando por un momento complicado, pero la realidad también es que el momento que estamos viviendo es tan complicado que no soy el único a quien se le están presentando estas condiciones de crisis que atravesamos como humanidad. O sea, todos estamos perdiendo seres queridos y estamos viviendo drama por justamente la pérdida de seres queridos. Todos estamos viviendo momentos de ansiedad por no saber cuál va a ser el desenlace de esta pandemia y cómo nos va a dejar parados esta pandemia. Entonces, pues claro, yo puedo hablar de mi situación personal que evidentemente pues nubla un poco o matiza un poco lo emocional que puedo ser frente a alguna pregunta. Pero partiendo de la base que este podcast lo hago contigo, con quien tengo esta, me voy a atrever a decir alma gemela, en las muy pocas veces que nos hemos encontrado, pero en las muy nutridas veces que nos hemos encontrado, ya sea físicamente o a través de la tecnología, es que me siento muy cómodo, me siento muy protegido en este espacio haciendo estas reflexiones. Digo, si entramos en detalle, bueno, pues sí tendría sentido quizá que comparta que falleció una amiga de la familia, que no solo es una amiga de la familia, sino que es la madre de los mejores amigos de mis hijos, una mujer de 45 años que no tenía por qué haber muerto y en dos días murió. Y entonces, si pensamos otra vez en el contexto del último año que ha vivido mi familia, pues estas cosas todavía se dramatizan aún más, se hacen mucho más complicadas de aceptar. Si de por sí la muerte es tan complicada de aceptar, bueno, pues cuando estamos al filo de la navaja emocionalmente viviendo esta época tan difícil como humanidad, pues la muerte nos visita. Y pues lo que más nos lastima es precisamente ver a los nuestros enfrentándose a justamente a la pérdida de alguien cercano, que lo que hace es pues invitarnos a pensar en nuestra propia mortalidad, pues invitarnos a pensar en tantas cosas que nos llevan al límite emocional. Entonces, pues quizás una buena manera de abrir esta plática, querido Víctor. Gracias Ricardo por la confianza y esos comentarios. Y sabes, en estos foros de entrevistas formales se graban, se publican, están en manos de todos. Siempre todos nosotros tenemos una persona que queremos proyectar hacia el mundo y nos pasamos la vida creando esa persona. Y en estos momentos de sensibilidad y de presencia y de remolino emocional, yo le llamo un remolino epistemológico y ontológico porque todo empieza a mezclarse con un orden no preestablecido que no conocemos. También ahí es una fuente de gran creatividad, de gran empatía y el atreverse a ser como vulnerables en este contexto donde estás construyendo una persona, pero al mismo tiempo sabes que puedes proyectar esta idea de yo estoy creando esa persona y las palabras que me están escuchando también yo las quiero escuchar para mí. Particularmente se me hace valiente que lo estemos haciendo y creo que eso en general, en cualquier tipo de educación académica, médica, científica, mismo a tus hijos, es nunca cobrar distancia de esa persona que siempre es esa persona y no el personaje que estamos creando para educar o para dar una imagen o enseñar algo. Entonces, traernos al 100% a la conversación es algo que cada vez se ve más afortunadamente y yo aplaudo mucho el foro del podcast precisamente por eso, porque permite una conexión más íntima y también más transparente que a veces no logras con otro tipo de entrevista. Pensaba ahora que te escuchaba en algo que me viene a la mente, creo que lo pongo a tu consideración y a la consideración de quienes te escuchen, pero me viene a la cabeza el concepto de ser genuino. Y para mí, cada vez creo más que el genuino es aquel individuo que permite que su personaje se parezca más a su persona y su persona sea más cercana al personaje, ¿no? Porque construimos al personaje y no nos damos cuenta que quien lo construye es la persona. Pero cuando hay un esfuerzo consciente para disipar la barrera que divide al personaje de la persona, entonces creo que nos acercamos más a algo que valga la pena reflexionar. Hay una frase de Einstein que me gusta mucho que dice que no podemos resolver los problemas con la misma mentalidad que los creó inicialmente. Y tú has hablado mucho y hemos platicado del poder de las preguntas y hemos hablado también de esta necesidad de aprender que si vivimos en la pregunta también tenemos que llegar a un punto de sentirnos cómodamente incómodos ante los procesos de transformación personal que después pueden ayudar a otras personas. ¿Cómo has vivido tú esto en tu contexto familiar, personal, profesional, el que tú quieras? ¿Y cómo invitas a todas las personas que nos escuchan a cuestionar su realidad y poner este personaje proyectado a futuro y decir cómo las preguntas te pueden hacer llegar a esa idea que aún está vaga en la cabeza en el futuro? Pero que a través de las preguntas y de soportando el trabajo emocional puedes ir construyéndolo. Híjole, otra vez has empacado un montón de datos en ese preámbulo y lo puedo abordar de muchas formas. Pero quizá lo que vale la pena poner en la mesa para invitarnos a ti y a mí, pero claro, invitar a todo aquel que decida que vale la pena escucharnos, porque me parece que es uno de los famosos elephants in the room que tiene que ver con confrontar nuestra inseguridad. Porque parte del gran problema como servidores de la salud es que cuando viene un paciente a buscar ayuda, el paciente tiene y la ecuación paciente-doctor se nos ha planteado de una manera tal que el paciente no estará satisfecho si no encuentra que este individuo a quien está yendo a resolverle su problema de salud titubea y no se ostenta como un portador absoluto de la verdad. Entonces, me parece que de entrada ahí ya tenemos un problema fundamental, porque yo tengo que hacer sentir muy cómodo a mi paciente con las respuestas que le doy para poderle resolver su problema. El problema es que las herramientas que tengo para resolver su problema, yo tengo que entrar, hablábamos inicialmente entre el personaje y la persona. Voy a hacer un pequeño paréntesis y voy a traer dentro de la ecuación lo que me parece que es algo esencial dentro de la vida, otra vez de todos nosotros que nos dedicamos a ver pacientes. ¿Y qué quiere decir nos dedicamos a ver pacientes? Que estamos al servicio de una comunidad que viene en busca de ayuda. En mis conferencias hablo mucho de la fina línea, esa fina línea que divide. Y es un poco el alambrista, ¿sabes? del circo, ¿no? Que está cruzando de un punto A a punto B sobre un alambre, ¿no? Y tú lo ves buscando ese equilibrio, ¿no? No caerse de un lado y del otro, ¿no? Y yo siempre he equiparado a este equilibrista, al clínico que va a trabajar todos los días, y es parte de la narrativa que habita en mi cabeza cada vez que yo me voy a enfrentar a un paciente. ¿Y cómo entra el ejemplo del equilibrista? Pues que hay dos fundamentales hitos donde me puedo caer, de un lado, o me caigo de este lado, o me caigo de este lado. Y esos dos lados son, por un lado, la negligencia. Y la negligencia no es otra cosa más que, pues, no ver lo que estaba ahí enfrente de mí, y que no lo vi porque no estaba yo preparado, o no tenía el conocimiento para verlo. Entonces, por un lado, no quiero caer en el abismo de la negligencia, pero, por otro lado, tampoco quiero caer en el abismo del sobretratamiento. Y ahí es, Vic, donde sí o sí tiene que entrar esta perspectiva filosófica que nos debe de invitar a poder utilizar herramientas que hoy no son claras para poder formular un diagnóstico, pues, muchísimo más integral. Hoy en odontología, yo te puedo decir, lo estamos viviendo, y lo estamos viviendo de una manera espectacular. Y quizá nunca lo hemos dejado de vivir, pero yo, hoy en mi cabeza, yo estoy en la antesala de implementar, no de implementar, más bien, antes de implementar, echarme un clavado, un conocimiento que no tengo para poder potencialmente implementar una, dentro del abanico de posibilidades a mis pacientes, pues, darles opciones que puedan potencialmente resolverles problemas que, inclusive, a lo mejor ellos ni siquiera saben que tienen. Eso tiene que ser parte de esta medicina integrativa, esta medicina más inclusiva, que tengan que ver más allá de lo que veíamos y que estaba enfrente de nosotros, pero que era invisible, ¿no? Que otra vez, oíse concretamente a entender este tema del airway. Y la odontología, evidentemente, no puede quedar aislada. Mira, tú sabes perfectamente por qué eres hijo de odontólogo, y eres un pensador de la medicina, cómo, pues, ha habido esta muy mala práctica a través de los años en donde se le ha alienado, ¿cómo se dice?, alienizado a la odontología de la medicina. ¿Y quién es el culpable? Pues, podemos hablar de esto también filosóficamente mucho tiempo, pero la realidad es que el médico voltea a ver al odontólogo y dice, es que ustedes solo son dentistas, y ya nos hicieron creer que solo somos dentistas, ¿no? Y no hay este componente integrativo entre la odontología y la medicina, cosa que es terrible, es terrible, ¿no? Bueno, creo que es un buen momento para que tú interactúes y podemos regresar, porque esto de ninguna manera tiene que ser un monólogo, ¿no? Es un monólogo brillante, y yo lo que quisiera es apuntar al hecho de que tú puedes estar hablando de cosas muy específicas a tu práctica de odontólogo y de tu formación en la Universidad de Washington, y cómo te tuviste la fortuna de tener una educación interdisciplinaria y aprendiste a ver los problemas de distintas ópticas. Lo que es interesante aquí es que cualquier otro especialista de cualquier otra rama de la medicina, de la academia, lo puede transportar hacia su propia práctica y darse cuenta que no es tanto un tema de conocer todas las ópticas y todos los tecnicismos de todas las ópticas. Lo que yo veo verdaderamente valioso es la forma de pensar, el proceso cognitivo de entender que todo es multióptico. Y ese proceso cognitivo es algo que por default no tenemos muy metido en nuestra manera de pensar, y este renacimiento del que tú hablas, yo es algo que estoy esperando realmente de alguna manera ayudar a catalizar en las disciplinas relacionadas a la salud y del bienestar, en el que nuestros procesos cognitivos de entender cualquier fenómeno, cualquier paciente, cualquier enfermedad, cualquier circunstancia, cualquier problema, por más pequeño que sea, el proceso cognitivo de entender que ese pequeño problema es pequeño porque lo estamos nosotros reduciendo y no porque sea pequeño. Nosotros lo queremos ver pequeño porque estamos entrenados a pensarlo como así va a ser más fácil de solucionar. Y eso es precisamente lo que nos tiene donde nos tiene, de que hemos tenido avances brutales en todas las disciplinas médicas. Los cardiólogos son los mejores cardiólogos del mundo y los neumólogos los mejores neumólogos de la historia, pero aún así su manera de ver sigue siendo muy unidireccional y lo que es fascinante del cuerpo humano y del universo es que aunque vayas a la parte micro, hay un infinito allá adentro. Produce tal fascinación que nunca vamos a terminar de entender esa parte. A lo que no debemos de olvidarnos es salir de vez en cuando y ver telescópicamente hacia afuera, empezar a platicar con otras disciplinas y ver la manera, como tú dices, de hacer esa integración, no nada más conceptual, sino de práctica. Y entonces ahí es donde vamos a empezar a ver que la odontología siempre o nunca estuvo divorciada de la salud corporal, de la salud emocional, de la salud física. Y entonces el odontólogo, por más que lo queramos meter en el encuadre de que tú nada más arréglame el diente, realmente te estás aquí viendo como un facilitador, si no es que un coach, un espejo para una persona para vivir y continuar su viaje de bienestar. Y eso yo creo que tú lo has aprendido como odontólogo y como comunicador y educador, y has integrado estas dos ópticas que has tenido constantemente que te obliga a fuerzas por ser comunicador y educador a no quedarte nada más en la teoría del libro y nada más en perfeccionar la del libro, digamos, de prostodoncia, sino en todos los demás libros que has integrado en tu manera de pensar, no en todo lo que sabes. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es, ¿cómo cambia cuando nosotros vemos a cualquier disciplina, en este caso estamos hablando mucho de las disciplinas médicas, cuando no te ves nada más específico a mi martillo es este, mi clavo es este? Sino más bien, no sé cuál sea mi martillo, pero mi clavo es el bienestar de la persona. Y te haces la pregunta de cuáles son todas las cosas que afectan al bienestar de la persona, aun y si tú no puedes interferir de manera directa en todas esas herramientas. No son herramientas, más bien causas o triggers de lo que esa persona lo hace vivir en bienestar. No sé si eso te resuena. Muchísimo, muchísimo. Pero la pregunta concreta entonces es... La pregunta concreta sería, no es tanto saber la importancia de tener conocimiento interdisciplinario, es cuánto tenemos que pasar el tiempo ahorita en practicar este trabajo integral, en hacerlo, no nada más decir lo que es importante, sino realmente hablarle a tus colegas de otras disciplinas o a los libros de otras disciplinas y decirle, a ver, metámoslo en mi práctica todos los días, en lo que sea que estoy haciendo con cualquier paciente. Bueno, es que aquí lo que ocurre es lo siguiente, Vic. Yo creo que tú cada vez te das más cuenta que esta cruzada a la cual tú elegiste como una forma de vida, yo no sé si estás consciente del titánico esfuerzo que se requiere. Como me lo dijo una vez un banquero cuando abrí mi consultorio, me dijo, yo no sé si tú te das cuenta que estás parado frente al Everest. No tienes idea de lo que vas a tener que conseguir para poder pagar las deudas que tienes y amortizar la inversión cuando no tienes muchos pacientes, cuando no tienes muchas emociones y te aventaste al vacío a hacer esto. ¿Y por qué creo que es titánica la labor que estás haciendo, Vic? Porque vas a tener que ser increíblemente persuasivo. Ya te lo dije anteriormente, el problema de raíz es esta inseguridad que no nos permite mostrar... Olvídate de la vulnerabilidad. O hablemos de la ignorancia como un elemento de vulnerabilidad. Y otra vez, en este concierto de las ideas, el problema grave, y te lo tengo que decir ahora como músico, y estoy deliberadamente cerrando el pico, estoy creando tensión dentro de un silencio. Y lo hago para que el que nos esté escuchando diga, bueno, ¿qué va a decir este güey? Y eso es justamente lo que no ocurre cuando hay discusiones entre médicos. Lo que hay en ese concierto es todos levantando la voz para que los demás escuchen porque ellos se partieron el hocico aprendiendo esto en su especialidad y ellos son dueños absolutamente de la verdad. Porque eso es lo que dicen los libros, porque ahí está la ciencia. Porque, pues sí, yo no digo que no haya ciencia que apunte hacia la utilización de un procedimiento, que es el procedimiento que, a través de estudios multicéntricos, prospectivos controlados, doblemente ciegos, etcétera, 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 son los que hoy día se utilizan para decir o para dictaminar el paradigma médico en el tratamiento de X condición. Entonces, claro, frente a esa vaca sagrada que dice eso, pues está muy difícil que baje la voz o que se calle para escuchar una voz que parecería como que no aporta y que lo único que hace es mermar la estampa de esa narrativa científica que es tan pristina. Mira, te lo voy a poner como ejemplo de vida y me voy a alejar de la medicina un segundo, pero creo que el ejemplo puede ser muy claro. ¿Qué está pasando el día de hoy en el contexto sociopolítico en el mundo? Pues, otra vez, hoy ya no entendemos cómo se alinea. Y ojo, de ninguna manera soy más que un observador aquí. Entonces, no tengo yo credenciales que me avalan de ninguna manera como un experto en el tema, pero quiero decir parte de lo que hoy me ocupa a mí como observador y quiero extrapolar este ejemplo al mundo que sí me ocupa. Cuando yo veo la pugna entre la izquierda y la derecha en todo el mundo, pero he seguido muy de cerca lo que ha pasado en Estados Unidos con el trumpismo, que me ha parecido, me parece que será algo que los libros de historia se encargarán de meterle una cantidad de páginas al texto para que describa un poco este episodio trompista y que otra vez hablas del personaje o de la persona, hablas de quién lo creó y de por qué se creó y por qué utilizo esto y qué carajos tiene que ver esto con lo que quiero llegar en medicina. A ver, porque a veces uno no se da cuenta que lo que uno está haciendo para defender su punto lejos de defenderlo lo está hundiendo. Quiere decir que lo que más ahuyentó a gente en las votaciones anteriores por votar democráticamente fue por la izquierda radical que espantó a la gente. Dijo, no, no, espérame tantito. Estos cuates están tan adueñándose de principios y distorsionando sus principios. Puta, sabes qué, mejor me conviene esta contraparte. ¿Qué quiere decir y cómo aterrizamos este? No sé si fue suficientemente claro lo que acabo de decir, pero, a ver, por eso hay esta alternancia que se está viendo en todos lados, por eso estamos viendo que los países se convirtieron en el perfecto caldo de cultivo para que se apareciera un populista ya sea de izquierda o de derecha y que le hablara al pueblo con una voz diferente a la que venía antes. Bueno, pues volvemos a lo mismo porque los actores de antes, los actores tradicionales no fueron capaces de escucharse, entonces empezaron a gritar y empezaron también a radicalizar las posturas. Entonces, ¿qué tiene que ver esto en medicina? Bueno, a ver, jamás hemos vivido un momento tan especial en la medicina. Mira, tendríamos que celebrar, celebrar como humanidad la rapidez con la cual salió esta vacuna del COVID. Y como han dicho muchos de los expertos, a ver, no nos confundamos, la vacuna no se cristalizó en 10 o 11 meses. Habían estudios de más de 10 años donde ya había todo un ejército científico pensando, y no voy a entrar en materia porque no soy de ninguna manera un experto, pero sí tengo las suficientes horas de lectura como para tratar de entender el por qué sí hoy tenemos que confiar en la vacuna y por qué hay que ir en contra otra vez de esa narrativa que habla de que no, nos van a inocular con quién sabe qué pendejada, etcétera, ¿no? O sea, porque hay esa estructura médica, científica, que se puso a chambear, que contó con los medios como para asegurar que saliera un producto que nos ayudara como humanidad. Entonces, otra vez, tenemos esa facilidad dedicada y alineada hacia un problema específico. El problema fundamentalmente, y por eso digo que tú tienes una labor porque estás intentando tú ser uno de los que dicen ahora sí como de la fiesta, ¿no? Organícense, organícense y sacas el chiste, ¿no? Estás tratando de invitar al mundo médico con medicinas quizá alternativas o con integrativas o como le llaman funcionales, que sean parte de la fiesta, que digan, a ver, yo no atento contra ti, simplemente traigo otra voz, traigo una idea que vale la pena que platiquemos de esto y no la descartemos porque no hay peor ignorancia que descartar o invalidar una voz cuando no se conoce, esa es la ignorancia más brutal, ¿no? Cuando tú invalidas un mensaje sin siquiera darte la molestia de escucharlo, ¿no? Aparte, lo que escuché que dijo Krújame en su podcast, ¿no? Que todos sus colegas médicos tradicionales ni siquiera le han preguntado, oye, cuéntame, ¿qué estás haciendo? Nada más han encargado de cabalmente invalidarlo, ¿no? Entonces, bueno, eso es parte de lo que sí está ocurriendo y ojo, yo no soy quien para darle la validez a todo lo que hace Krújame. Tengo la fortuna de conocerlo personalmente de hace muchos años y confío mucho en él como médico y sobre todo cuando tú ves un individuo que está tan entusiasmado haciendo lo que está haciendo, pues por algo ha de ser porque al final del día ¿a qué médico buscamos? ¿O a qué médico quisiera yo que mis hijos busquen cuando ellos crezcan y tengan padecimientos? Pues un médico que ame lo que hace. Déjame preguntarte algo que llevo 20 minutos queriendo hacer este escenario y habla todos los temas que venimos hablando de confrontar tu inseguridad, también de ser persuasivo cuando estás enfrente de un Everest, habla del formato del podcast y de saber escucharnos y comunicar, habla de la diferencia entre personaje y persona. Imagínate que nos regresamos 20 años o cuando sea que acababas la carrera ibas a empezar a ejercer. Yo te invitaba a hacer este podcast y nos lanzábamos a echarnos una hora así como nos la hemos echado de pensamiento abstracto, filosófico, lleno de preguntas, lleno de auto... mostrarnos, no sé cómo se dice, como sacar algo de adentro que normalmente no sacarías y te pones a escuchar este podcast diciendo ¿querrán esto escuchar mis pacientes? ¿querrán mis pacientes ver a un doctor no tan... o sea, un poco divagador, un tanto inequívoco, un tanto filosófico o a lo mejor dirías no, a ver, les voy a mostrar que yo aprendí esto, esto y esto y pueden confiar en mis manos expertas? Te lo pregunto a ti en lo personal porque sé que siempre has tenido un corte filosófico y artístico y a lo mejor se mantendría, pero cualquier otra persona que saliendo dice necesito tener las respuestas y hoy y después de tantos años de práctica exitosa y de visitar tantos foros internacionales veo, al menos esta es mi lectura y no quiero contestar la pregunta por ti, veo que precisamente porque te expones en estos foros a que en vivo vean quién es el doctor que está detrás de las manos que está interviniendo en las bocas de tus pacientes, vean que justamente por todas estas cosas que dices, no solamente amas lo que haces que es lo que acabas de mencionar, sino que te lo tomas en serio, no tienes todas las respuestas y eso te hace el mejor. ¿Sería la misma conversación hace 25 años que dejaste la escuela o no te hubieras permitido ese lujo por así decirlo? Sí, es que, claro, es increíble la invitación a esa reflexión y no me remontaría ni siquiera a esos 20 años, te puedo decir que mi vida cambió y me has escuchado decir esta frase antes, cambió realmente, radicalmente, el día, la frase es muy bonita, la frase dice, tu vida cambia el día que dejas de ser interesante y empiezas a ser interesado. ¿Qué quiere decir ser interesante? Interesante quiere decir transmitirle a la persona con la que estás teniendo una comunicación suficiente información como para que te valide como la persona que tiene que encargarse de su encomienda dental o médica. Entonces, durante muchísimos años yo tenía que ser muy interesante y no encontraba en mi cabeza otra lógica ni otra modus operandi para asegurarle al paciente que estaba en las manos de la persona adecuada. Y esto es cierto, hace 30 años acabé la carrera y eso es cierto, hace 20 años acabé la especialidad y esto es cierto, hace 15 años que arranqué con esta clínica y esto es cierto hace a lo mejor 12 años o 10 años que fue cuando de repente me topé con esta increíblemente fortuita oportunidad de cambiar mi switch a ser la persona dejar de ser interesante. y claro, el miedo a mostrarte digamos no dueño de todas las respuestas tendría que decirle a aquel que está acabando la carrera o aquel que lleva 10 años de ejercer medicina, neurocirugía, odontología, veterinaria, psicología, nutrición, que lo que la persona que está enfrente de ti está buscando encontrar a un profesional que escuche su problema total y que si el paciente no es capaz de articular su problema total antes de hacer un diagnóstico así de inmediato porque ya reconociste los 3 o 4 patrones que hay que reconocer para decir es que lo que tú tienes es esto, darte a la tarea de investigar porque para mí yo como te lo digo como paciente no habría forma que yo me sintiese cómodo con un médico si ese médico no hiciese un interrogatorio exhaustivo para conocer tanto como fuese posible entonces ese dentista de hace 25 años o ese médico hace 25 años que tenía que salir con no déjame decirle lo que usted tiene es un hipotiroidismo aguántala cabrón o lo que usted tiene es erosión en los dientes porque usted tiene trastornos de alimentación aguántala no sabes eso lo que sí tienes es la capacidad de sentarte y de establecer una comunicación con el paciente y esa comunicación tiene que ser a través de un individuo que sepa escuchar como sabes seguramente acaba de morir hace unos días uno de los más grandes periodistas y entrevistadores de todas las épocas Larry King y te voy a mostrar este quote que capté aquí de Larry King a propósito de Larry King hace un par de días hablando de un recordatorio diario yo te hablaba del alambrista de no caer entre el sobretratamiento y la negligencia dice Larry King lo siguiente lo quise leer en inglés porque para todos aquellos que conocen a Larry King lo escuchaban en inglés pero lo voy a subrayar en español esta única frase nunca he aprendido nada mientras estaba hablando entonces si repasamos otra vez la escena entre el la relación entre el dentista y el paciente o entre el médico y el paciente el nutriólogo y el paciente el psicólogo y el paciente hay alguien que tocó la puerta porque se siente incómodo porque siente que tiene una deficiencia o siente un exceso siente que hay algo que lo está lastimando psicosomáticamente está tocando la puerta buscando ayuda bueno ya te tocaron la puerta ya se sentó frente a ti ya te dio el beneficio de la duda no la cagues pero volvemos al tema de la inseguridad como soy muy inseguro y no la quiero cagar te quiero demostrar que sí sé y pues esta señora Maya Angelou que decía algo así como no recordarás exactamente lo que te dijeron pero sí recordarás cómo te hicieron sentir ¿no? palabras más palabras menos ¿no? bueno ¿cómo hace sentir a tu paciente? y mira te voy a compartir algo yo no sé si entrar sí voy a entrar sí voy a entrar entonces te compartí que parte del momento que estoy viviendo ahora es por la pérdida de una persona cercana a nosotros que es la madre de una amiga amigos de mis hijos es gente que conocemos nosotros como padres de amigos de nuestros hijos incidentalmente el esposo de esta persona que falleció vino a buscarme profesionalmente al consultorio por un tratamiento dental que estamos por empezar y antes de que me conectara al Zoom sabías que estaba hablando yo con uno de mis hijos que no está en México ahora que es precisamente el mejor amigo de uno de los chicos que acaba de pasar por este el hijo de la señora que falleció y mi hijo está mortificadísimo por su amigo que perdió a su mamá y no soy una persona muy creyente pero soy una persona muy metafísica entonces yo digo oye qué loco que vino este señor a verme al consultorio buscando ayuda dental y lo que le dije a mi hijo es me siento muy privilegiado porque seré tendré la oportunidad de ayudarlo pero no dentalmente David o sea lo que voy a hacer dentalmente pues claro que lo puedo hacer lo haremos bien el vino a eso pero siento que hoy por como conecto todas las diferentes fichas Vic lo puedo ayudar muchísimo mejor emocionalmente y bajo ningún orden de ideas ni siquiera dentro de la más casual conversación intentaré yo ser interesante con él sino que intentaré entender dónde se encuentra él emocionalmente para ayudarlo y me voy a remontar 20 años atrás si yo hubiera escuchado este podcast ya me hubiera dicho que se valía hacer un examen de conciencia es que mira vuelvo a crear ese espacio de silencio porque musicalmente necesitamos darnos este respiro nadie pidió esta pandemia no estaba dentro del plan de nadie ni siquiera estaba dentro del manual operativo pero lo cierto es que esta pandemia está sacudiendo a la humanidad la está sacudiendo porque está creando una crisis de salud una crisis económica una crisis emocional está cambiando potencialmente la manera en la que nos relacionamos los individuos y entonces cuando nos damos la oportunidad de tener este tipo de discusiones en un podcast y hay gente que está dispuesta a escucharlo tenemos la absoluta responsabilidad de invitar a la gente a esta reflexión que es mucho más grande es qué vamos a hacer para conducirnos de manera diferente individual y colectivamente qué hemos aprendido te mandé este artículo que escribí la semana pasada más bien se publicó esta semana que tiene que ver con estos lessons learned o estas lecciones aprendidas en el último año y volvemos a lo mismo porque estoy yo consciente de que para poder yo ayudarle a aquellos que se acercan a mí por ayuda pues como dirían los Beatles tengo que acercarme a mis amigos y resolver with a little help from my friends y rodearme de gente que tenga una perspectiva diferente a la mía y que me diga ¿y tú qué ves? honrando a Larry King calladito dime tú qué ves porque entonces cuando te acercas a muchas personas y decir oye ¿qué te dejó el año que acaba de pasar y te enseñé el artículo tú lo leíste? pues puedes ver que hice una especie de compilación sobre muchos de los temas recurrentes que la gente aludía y que son universales y estos temas recurrentes Vic si los estás oyendo aquí y allá y acuya es como para hacer un examen de cosas es decir carajo no van a servir de algo entonces si estamos tendríamos que estar viviendo este renacimiento científico utilizando las herramientas que tenemos que pueden catalizar y ver lo bueno conoces este libro de Abundance de Daimantis que habla de todo lo bueno que hay en el mundo pasa que claro para que sea negocio un periódico para que sea negocio una estación de televisión o de radio pues tienen que bombardearnos con malas noticias para crear ansiedad y para que ya cuando estemos ansiosos y vulnerables entonces nos vendan algún producto que queramos comprar esa es una fórmula muy clara y lo único que yo le agradezco a Trump por ponerlo en el radar de todo el mundo es esta frase que ni siquiera es ser de él porque ni creo que tenga esta frase pero se encargó de difundirla es esta expresión del fake news que nos invita a pensar que cuidado con lo que estamos escuchando ponle un signo de interrogación a todo lo que oyes rétalo pero entonces lo que sí tenemos hoy día a través de estos canales de comunicación este famoso silver lining que tenemos de poder hacer un podcast de comunicarnos este último año no sé si he estado en más de 100 zooms dando conferencias por todo el mundo y menuda faena que ha sido aprender a comunicarme a través de un medio tan complicado como lo es un podcast esto no pasó de la noche a la mañana tuvimos que habernos enfrentado y equivocado y fracasado una y otra vez para poder aspirar a hacerlo un poco mejor y de hecho estoy seguro que si esto lo dejamos así sin editarlo y lo escuchamos pues a mí no me va a gustar me voy a dar cuenta que a lo mejor he atropellado muchas de las ideas cuando llega ya otra idea pero es parte de mi ADD del cual no he conseguido curarme y no sé si lo voy a conseguir pero bueno lo que te quiero decir es tenemos que ser capaces de acomodar todo esto de tal forma que utilizando la pandemia como el marco de referencia histórico que está haciendo abonemos cada uno desde su óptica el por qué es muy claro el cómo poder encontrar este renacentismo en el siglo XXI para poder entender disciplinas que antes ni las pelábamos pero sobre todo para que el paciente sea el primero que entienda que yo iré a ver a una persona para que me resuelva y que no es portador de toda la verdad yo me siento mucho más cómodo Vic como paciente si un médico me dice no sé exactamente lo que está pasando contigo pero lo voy a investigar inclusive te digo que hoy y esto lo vengo haciendo ya tiempo atrás si un paciente viene a visitarnos a la clínica y afortunadamente somos una clínica que cuenta con un montón de pacientes que recurren a nosotros en busca de resolución de esos problemas tengo que decirte que de manera sistemática y consistente en función de toda la recopilación de datos diagnósticos fotografías radiografías modelos de estudio un interrogatorio amplio etcétera no se le da al paciente un plan de tratamiento el día que viene el paciente se le pide que regrese para que en función de toda esa información estudiemos su caso de la A a la C y podamos tener mucho más destiladas esta información y poder articular entonces un plan de acción o sea yo no soy ajeno a esta forma de trabajar no soy un inmigrante a una nueva tierra sino que esto ya lo vengo haciendo y creo que es tan importante que en ese sentido también nos demos los tiempos suficientes como para poder integrar lo que creamos que es integrable dentro del concierto de las ideas para poder presentar al paciente una solución un poco más holística a su problema gracias Ricardo me dejas pensando mucho me voy a quedar nada más con la última palabra que dijiste para ir cerrando cuando dice solución holística me quiero enfocar en una de esas dos palabras y no es holística es solución creo que en los siguientes años nos vamos a ir dando cuenta que no existen así como no existen respuestas tampoco existen soluciones que es un estilo de respuesta entonces qué pasaría si nos vemos como facilitadores como profesionales de la salud como aquellas personas no que le dan una solución al paciente sino que le dan las herramientas emocionales tecnológicas y médicas para continuar preguntando y que salga de ese consultorio o lugar de terapia con mejores preguntas para su propia vida para su propio bienestar precisamente preguntas holísticas y entonces sabemos que nuestro trabajo está acabado pero inacabado porque no lo vamos a cerrar el archivo y ya estuvo y ya saliste sino que claro te mejoro algunas cosas pero la vida continúa ¿qué pasaría si? y esto es una reflexión que estoy inventando ahorita no la tenía desde antes pero ¿qué pasaría si nos vemos no como solucionadores de problemas sino como una nueva palabra que podamos inventar ahí en el que no se cierra el capítulo? sí y yo te diría que si la hay la palabra uno de los cursos que yo enseño en esta plataforma educativa que se llama Spirit Education donde soy uno de los resident faculties y que durante el año doy un seminario de dos días donde atienden dentistas de todos lados tanto especialistas en el área quirúrgica como especialistas en el área de rehabilitación como técnicos dentales etcétera y el seminario se llama Treating the Terminal Dentition o tratamiento de la dentición terminal entonces pacientes que estaban a punto de perder sus dientes cómo diagnosticamos y ofrecemos potenciales soluciones que pueden ser desde dentaduras removibles hasta soluciones con implantes etcétera y precisamente cuando hicimos este seminario cuando articulamos el out time del seminario hice una distinción muy clara Vic que era importantísima de comunicarle claro a la gente que tomaba el curso que son clínicos pero sobre todo que ellos sean los portavoces de este mensaje a sus pacientes porque esto cambia completamente la narrativa entonces hay tres palabras ¿no? curamos una condición tratamos una condición o sea hay tratamiento hay cura o hay manejo de una condición entonces cuando hablamos de soluciones tú puedes integrar solución dentro de este mix pero me parece que el término que tenemos que desarrollar y que utilizar es el término de manejamos una condición porque en odontología si hablamos rápidamente del concepto de implantes dentales me peleo yo mucho en foros internacionales con esta idea que me parece aberrante y me enciendo de hecho escribí un artículo te lo voy a mandar que se llama The Biggest Dental Lie o la mentira dental más grande es una mentira que vive pues en la cabeza de un altísimo porcentaje de pacientes que visitan el consultorio dental a nivel mundial que es que los implantes dentales son para toda la vida es cuando digo yo ¿quién fue el hijo de puta que se le ocurrió decir eso? para que lo creyeran tanto los dentistas como los vendedores de equipos dentales y que le ofrezcan esa información tan absurda tan ridícula a un paciente ¿qué tratamiento puede ser para toda la vida? ¿qué locura es esa? sin embargo esta idea malparida vive en la cabeza de muchos pacientes entonces la importancia de usar el término vamos a manejar tu condición mira cerrando y te comento para encontrar un diagnóstico de una enfermedad tú sabes que se necesita tener una etiología de esa enfermedad ¿cuál es el agente causal que ocasiona una enfermedad? las dos enfermedades endémicas más grandes que atentan contra la salud dental son como sabes la caries dental y la periodontitis la enfermedad de la sencilla si tú buscas la etiología de esas dos condiciones es la misma es la placa dentobacteriana en la placa dentobacteriana viven todo tipo de microorganismos que se van a organizar y dependiendo del microorganismo pues eso es lactobacilo si es estratococomutans etcétera entonces van a formar o van a hacer que un individuo sea mucho más susceptible a desarrollar caries dental si esos microorganismos son porfiromonas gingivalis actinomises etcétera etcétera van a ocasionar entonces enfermedad periodontal se van a organizar van a formar colonias bacterianas que van a hacer entonces al paciente mucho más susceptible a desarrollar problemas periodontales pero la realidad es que tanto unos microorganismos como los otros viven en la placa dentobacteriana es decir que si la placa dentobacteriana es el agente etiológico de la caries y el agente etiológico de la periodontal entonces desde un punto de vista reductivo tú puedes decir bueno eso es lo que ocasiona estas dos enfermedades endémicas ¿para qué es la placa? la placa es bueno ya podemos hablar de la placa mucho tiempo la gente creo que tiene ideas básicas de lo que es la placa dentobacteriana que fundamentalmente pues se va a formar o se va vamos a fomentar su aparición y su acumulación a través de pues una deficiente o inapropiada higiene oral entonces estos individuos que tienen una dentición terminal es porque tuvieron excesiva caries o porque tuvieron excesiva enfermedad prefrontal sus dientes fueron fueron víctimas de una infección o de la otra al punto que se tienen que perder ok entonces ahí estamos como expertos ofreciendo soluciones a estos problemas ya hay un dicho coloquial que es muy cabrón que dice si tú matas al perro se acaba la rabia entonces si tú le quitas los dientes a un paciente se acaba la placa del tobante entonces puedes perfectamente poner implantes pues sí pero si ese paciente no se adueña de un cambio absoluto en su comportamiento entonces no importa la solución que le ofrezcas eso también va a tener problemas es como a ver tú vas con un cardiólogo porque tienes aterosclerosis tienes tapadas 70% sus arterias y el paciente es fumador y el paciente tiene una dieta la dieta famosa dieta T pues ya lo operaron ya le pusieron cuádruple stent ya le dieron rosubastatina ya le dieron aspirina protec etcétera pero el individuo sigue comiendo y sigue fumando y sigue pues está muy difícil que tú lo cures pues no lo curas no lo curas no se cura un paciente se mantiene un paciente y al paciente tiene que adueñarse de su condición y cuando crees tú que el médico o el odontólogo regañón va a ser capaz de crear un impacto en el individuo cuando lo escucha exhaustivamente y cuando lo conoce y partiendo de toda la información que tú que hiciste el día de hoy conmigo evidentemente te documentaste y sabes quién soy sabes qué he escrito y has utilizado tú términos que te han llamado la atención en base a lo que yo he escrito y de las conferencias que he dado etcétera entonces tú venías muy preparado para hablar conmigo el médico tiene que estar preparado para hablar con el paciente tiene que conocer algo el paciente y si no conoce tiene que preguntar y la realidad es que para poder preguntar tiene uno que renunciar a ser interesante y la realidad para preguntar tiene uno que preguntar genuinamente interesado para conocer al paciente no preguntar esperando su turno para contestar tus ganas de dar y tu pasión es sabes aunque no esté yo contigo ya te tengo en la mente de decir ah Ricardo está viviendo su vida con esa pasión está viviendo su contexto de altibajos en la vida como en el cual entraste hoy a este episodio y dice mira como está aquí entregado para vivir la vida como se está teniendo y eso es algo que contagia una energía increíble te lo agradezco te lo digo con humildad con respeto con admiración con mucho amor y quisiera pues cerrar este episodio nada más diciendo que me gustaría también dedicarlo a esta persona que falleció que dejó a su esposo que dejó a sus hijos que dejó a muchos amigos y con mucho cariño pues continuaremos este legado de crear y de sabernos beneficiarios de una gran bendición que es la vida misma así es que te agradezco mucho Ricardo al contrario Vic únicamente también te diría te agradecería a ti por pensar en mí que pudiera potencialmente aportar algo que valdría la pena escuchar y reflexionar y no consciente del formato te diría que te doy licencia artística para hacer las ediciones que creas pertinentes si es que vale la pena recortar algunas partes de lo que hablamos no me voy a ofender si quieres tú curar este documento que está grabado y reducir algunas partes estoy seguro que lo harás muy bien entonces tienes licencia artística para hacerlo también a veces el que edita es el verdadero no a veces los editores siempre son los que son los responsables de acabar de rematar algo y hacerlo brillar entonces ten toda la libertad de editar tanto como quieras de esta conversación y te agradezco y te felicito por tus iniciativas por tu energía si tú lo que recibiste a cambio fue o percibiste una energía especial pues como bien sabes esto solo ocurre cuando las condiciones son propicias para recibirlo y yo hice lo mismo yo recibí esa energía de ti que siempre que consistentemente lo hago entonces te agradezco muchísimo y pongámosle un to be continued a todo esto como todo en la vida muchísimas gracias Ricardo que tengas buen día igual querido nos encantaría recibir tu retroalimentación de estos podcasts para continuar generando contenidos que te sean útiles e interesantes si puedes déjanos un comentario en la página web victorsaadia.com Gracias por ver el video